Aquí voy con mi hija paseando un ratico en su carro, con mi Isabela, que vive enamorada de su carrito. Hola mamá, Isabela, Isabela, que si no la saco a pasear, no me deja vivir, pero yo con mucho gusto con mi baby. Isabela, mamá, mamita, Isabela, ella va muy entretenida, con su carro, a ella no le importa nada, pero ahí tranquilita. ¿Dónde está mi Isabela? ¿Eh, mamá? Y yo así camino con ella, a mi ejercicio, bajar un poco de peso, mantenerme en forma. ¿Dónde está mi Isabela? Mamita.